¡Bien, así es! 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 ¡Bien! ¡Bien, así es! ¡Bien, así es! ¡Bien, así es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, buen gusto! ¡¡Nos iguales! ¡Dos pensadores no! ¡Dos pensadores no! ¡Jpar, div Shane! ¡¡¡Bien, Querida! ¡Bien, así es, así es! ¡No foal, no foal! ¡No fútbol! ¡Ey, mata, mata el reloj! ¡Mata el reloj! ¡Mata el reloj! ¡Mata el reloj! ¡Qué te pasa, man! ¡Ey! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡No cuenta, no cuenta! Pero tenés el marcador de trabajo, de esa que nos canta más.